Te lo pasas mejor Vuelta y media El lunes te lo pasas mejor Vuelta y media La radio otra vez se salvó La vida misma, señoras y señores Aquí estamos en la radio 19 de julio Mañana será el día del amigo Y mañana tendremos El amigo invisible Mañana vuelta y media hace el amigo invisible Voy a presumir, quiero decir sabiendo que Durante el día Ya tengo el regalo Ah, lo compraste vos o lo mandaste a comprar No, no, lo compré yo, ayer a la mañana Muy bien ¿Perdón? No, no voy a decir a quién Hay un modus operandi muy, muy, muy especial No te olvides Pablo que vos pensás que es domingo Todos los días Hay que llegar, va a haber una bolsa negra En recepción Ajá Hay que meter Si hay moros en la costa No meten nada Como hola, qué tal, buenas tardes Cuando ese moro se va Bien Metése, porque no tenemos que saber nada No, claro Ese momento de adivinar quién fue Que pensó ese regalo para ti Es uno de tus momentos favoritos ¿No, Jirafa? A mí me encanta, la verdad Yo tengo miedo que salga mal por Julieta ¿Por qué va a salir mal por mí? No, que alguien vea Que pase algo Me da miedo eso Porque tiene la ilusión de una niña Va a salir bien Va a salir bien Bueno, eso lo viviremos mañana Estoy vacunado Por segunda vez ¿Mismo brazo? Mismo brazo Bien El equipo que gana no se toca No se toca La Sinopharm Ayer en la rural Excelente organización ¿Otros famosos? Gracias a Karina No tuve la oportunidad de ver Estuvo muy organizado Muy rápido Casi no tenés chance Estamos todos muy tapados Y muy dormidos Porque fue temprano Gorro, barbijo Sí Puede haber sido cualquiera abajo Sí, sí A mí todo con guita el Estado Sí, eso sí Eso sí Eso sí Bien, así que ¿Te quedaste los 15 minutos ahí? Sí, por supuesto Es lo que te lleva en realidad Elegir el filtro La foto Con mi hermana nos quedamos Mucho más que 15 minutos Y era como Porque no decidían la foto Claro No, porque yo dije Si voy al auto ahora Ya no la La otra vez me olvidé de subirla Claro, claro La subí tarde Dije ya aprovecho estos 15 minutos Le bajó un 15% Subió la tarde 15% efectivamente Sí, claro Así que la subí Bien Bueno, estoy muy contento Me llamaron justo a las 3 semanas Como indica la Sinopharm Nosotros tenemos distintas vacunas Distintas AstraZeneca Claro Sputnik Y les di vuelta al partido Porque yo fui el último en vacunarme Y me puse 2 a 1 Claro No, hay la sensación rara Muchos me decían ¿Cómo es el último en vacunarte? Juli Ah, Julieta es verdad Julieta tiene 15 años Sí, yo no le dije nada ¿Viste? Muchos me decían Yo no tengo la segunda Sí Rápidamente me hacían sentir culpable No es mi culpa Y digamos Mis padres no tienen la segunda de Sputnik Y la estamos esperando con mucha ansiedad Tiene que ver con la vacuna Hoy se vacunó mi hermano también En el Monumental Que pudo elegir Yo no pude elegir Al lado de la cancha de Atlanta ¡Carajo! ¿La segunda sin elección? No, no No, estaba agotado Estaba sold out Estaba sold out Estaba sold out Estaba sold out Y había uno a 5 cuadras de mi casa Sold out también ¿Qué momento es elegir, no? Elegí el lugar En realidad como No ibas al cine todo este año Como hay algo que elegir Una emoción En provincia no se elige Escuché hoy a O'Donnell Ah, mirá En provincia no se elige Y te toca Por eso hay muchos Que se están yendo a vacunar En las postas que hay En las estaciones de trenes Que era la novedad estos días Porque había muchos Que en provincia Si quieren anotar Les da un lugar a una hora Por trabajo no pueden Y por ahí la dejaban pasar Claro Entonces esto también está bueno Si quiénes son los que se van a vacunar Cuando está abierto Y ya tuvieron la oportunidad de hacerlo Es por estas cosas también Claro, un montón de gente que trabaja Claro Vos te fuiste a tomar el tren De paso está Te la diste Y seguiste con tu vida Hay gente que no hace radio Que trabaja Claro, que trabaja Que saca adelante el país Sí, sí, de verdad De verdad Y le quiero agradecer Algo que no les conté fuera del aire A unos vecinos De mi barrio Sí Hasta me da miedo contarlo El sábado se nos perdió el perro Cinco minutos Miedo Cinco minutos no califica como perdido Un poco más en realidad ¿Un hijo cuánto califica? ¿Un hijo? Yo me acuerdo la primera vez Que perdí a Balbo No, cinco minutos Un hijo 30 segundos es pavor ¿Un hijo? A los 40 segundos 30 segundos ya es pavor Para mí dos segundos es pavor Si el hijo es chico Yo perdí la hija de un amigo una vez Está bien, pero no juego de eso Es de un amigo No, en realidad A los humos para ser un amigo Sí Claro Mi amigo no me quiere más Yo me acuerdo Pero yo le diría Pensá que te lo hice a propósito Claro En San Bernardo Yo estaba en Miramar Con muchos nenes Mirá, se pierde el olor en la costa En muchos nenes Digo, bueno ¿Quién quiere un helado? Julieta helado Pablo helado Tati helado Agus helado Guido 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 Bueno Ahí es el momento de mi pobre angelito Ay, por favor Cuando dice Dale esta mochila a Kevin Dale esta mochila ¿Te acordás? Kevin no está Kevin no está Kevin no está Bueno, y Guido Estaba ahí a 20 metros Ay, Dios Yo lo viví como 10 horas Habrán sido 30 segundos Obvio Pero muy duro Es mortal Cuando yo perdí a Balto En la jirafa En la esquina ¿Dónde? La pizzería en San Bernardo La jirafa con Nacho Sosa Siempre en los grandes momentos Desaparece Balto Edad de Balto Y tendría 3 y medio Con L Lo primero que pensé ¿Qué le digo a mi vieja? Esa es la inmadurez La inmadurez Claro Ahí, bueno Averigüe para empezar terapia Todo y dije ¿Cómo puede ser que yo tengo mi hijo? Pero el primer Es muy bueno eso Ay, ¿qué le digo a mi mamá? Porque además no lo decidiste Te vino ese pensamiento Claro, vino Vino así Así que bueno Hoy ya no pienso eso Digo, ¿qué dirá mi mamá? A mi viejo Después Cuando terminemos esto Les cuento Sí El evento policial Que sufrimos con Tati Roast El viernes a la salida de acá Ahí vamos Tengo dos todavía Una vez perdí a mi hija Un ratito En un lugar Porque me encuentro Vieron que mi mamá Tiene muchísimos primos Sí Porque mi abuela Tenía mil hermanos Sí Aparece una prima lejana Me empieza a hablar Con mucha gente ¿Edad? 65 No, vos ya eras grande Ah, sí, sí Y mi hija tendría Cinco o seis años Ok Bueno, qué sé yo Con todos sus hijos Yernos, nuera Se pierde mi hija Se pierde Y ahí pensás ¿Por qué no se perdió la de otro? Sí, sí Ay, tiene uno Esos sentimientos de mierda Los tiene Sí, la prima de mi mamá decía Yara, Yara Yara, Yara Le digo, Yara Se llama No va a aparecer Me saqué Y apareció Pero todo con final fin Y el sábado No, mucha angustia de verdad Bajar y enfrentarte a la ciudad Decís ¿Dónde? Pero ¿Dónde se perdió? De departamento Se escapó a la calle Se escapó ya estando en la calle Ah, bravo E inteligentemente Fue hasta su casa Fue hasta nuestra casa ¿No me di? ¿A cuántas cuadras estaba? Estaba a cuatro o cinco cuadras Muy inteligente Sí Es palomo mensajero también Sí Bueno, pero cuando pienso en la escena Me palpita el corazón No te lo puedo creer Cruzando la callecita Los bondi, los autos Otro Sebastián, ¿eh? No lo puedo creer No, yo tampoco ¿Salió a buscar o gritando? Salimos a buscar gritando Y cuando pego un grito AstraZeneca Sí Pueyeron a decir, ¿no? ¿Pero sentías eso? ¿Por tus hijos? ¿Por tu familia? ¿O por vos? No, por todo ¿Pero por vos te latía el corazón así? Los hijos no sabían todavía Que había pasado eso Pero sí Mis hijos, obviamente, un condimento Pero hubieras preferido No lo iba a contar Hubieras preferido perder a Nani O el celular, la verdad No, el celular El celular se recupera Tengo los contactos guardados Tati me dice cómo bajar Pero la clave, no sé No, no, no La que te recupera todo y todo Una vez que tenés perro O jirafa te cambia, ¿eh? No te puedo creer Hoy no me lo puedo imaginar Bueno, y en un momento Un señor agachado en la vereda Me dice, ¿están buscando un perro? Sí Está bajo del auto, me dice No Uy, con miedo, pobre Yo dije, decime cómo está bajo del auto Ah, si está hecho omelette O si está en cuatro patas Grito, Nani, Nani Y viene corriendo hacia nosotros Como el final de una película emocionante Corriendo ¿Lloraste? No, dale a llorar ¿Qué le dijiste? No, vuelvas a ser No, no, no Cariño le hice Váyase de acá Sí Porque aparte el perro no sabe nada Claro Moviendo la cola desesperadamente ¿Y qué le pusiste? Collar de ahorque ahora No, no Ahora salí a la calle Soltá de la correza Y a ver, andate Dale A ver ¿Qué ruido acabé de un juguete? No, ¿sabés qué? Soltále un parquechás Sí A ver, señorito A ver, agarra Ecuador San Boronbón Pero miedo, eh Miedo Miedo y después te quedan Angustia Sí, horrible, horrible Vos sabés que nosotros tenemos un conejo 3D 3D se llama él Ya es adulto 3D Y el tema es que un par de veces los dimos por perdido Pero en realidad con la angustia de No lo encontrás en tu propia casa Y recordás que estuvo abierta la puerta de calle 25 minutos Decís ¿Y por qué estuvo 25 minutos abierto? No, no sé Alguien está lavando la vereda Qué sé yo Entonces, cuando no aparece Lo primero que me hace es decir Che, para, para, concentrémonos La puerta de calle estuvo abierta Pasaron dos o tres veces nomás Pero al ser un conejo Un día nos pasamos tres horas buscando un conejo Dijimos, bueno, ya está Viste, yo ya pensando Primero, pobre conejo ¿Hijo sabía? Vení en el colegio Ah Dije, bueno, primero Sufrí por el conejo Porque no está preparado para salir Es un conejo Como le decimos nosotros De entrecasa No, no sé cómo se llama Un conejo Doméstico Doméstico Casi de cerámica Acústico Y después cuando empezás Mientras tramitás la angustia De qué le pasó al pobre bicho También tramitás la angustia Bueno, qué le digo a Benito Yo con esas noticias Yo me considero bueno Para ir de frente con esas cosas Creo que vale la pena A veces me zarpo Sí, claro No, no, una vez en Blanco y Negro En la serie Blanco y Negro Donde aprendí casi todo de la vida Sí, claro A Arnold se le muere a Bram A Bram ¿Ves? Y no va que le compran un pez igual a Bram Lo mandan a lustrar monedas Se da cuenta No, no Y Arnold ve en un momento y dice Este no es Abraham Claro Este no es Abraham Señor Dromond Y bueno Y hacen el funeral de Abraham Lo tiran por el inodoro Sí Muy emocionante Pero en esa misma ¿Te acordás que con el problema de Abraham Le dice nada por unas monedas Y lo mandan a lustrar monedas de un centavo? No me acordaba de eso Esa es esclavitud Esa es esclavitud Esa es un chico afroamericano No, tremendo Estrando monedas con todas las cosas Y no, bueno, pero es esto Tu papa millonario Dale, regaláselo Philip Drummond Philip Drummond Capitalista, imperialista, explotador Dale El único millonario de izquierda De la droga Tati, Guido y Agu Nos miran como diciendo De San Martín Claro De San Martín No quedó en el casting Sí Bien Bueno Antes de ir al episodio policial Que vieron Pablo Fábregas y Tati Routh Que está en algunos portales Quiero decir que Mi amigo y director Hernán Garjun También perdió el fin de semana su gato Y ya lo recuperó No me diga Sí Pasa que los gatos son los boludos Yo te vi en una story Compartiendo que se perdió su gato Y dije Porque tenía una angustia también Y entrás en esa también Y abrís una puerta Y se va a publicarme el gato También preparate para eso Bueno El gato Los gatos salen Se van Por eso digo ¿Cómo parece un gato? Pero este vuelve a la obra Y no volvía, no volvía, no volvía Por eso Estaba en la casa de un vecino Lo vieron por la cámara Que estaba ahí Porque los vecinos no estaban Uff Qué locura No, no, no Tienen cámaras En el vecino Qué feo lo que estás contigo No, el vecino lo vio No, no Dejá aquí No me preocupes Bueno Viste como de Garjun Bien Bueno Tati Routh y Pablo Favre ¿Qué pasó? Los descubrieron haciéndolo en el auto No, no, no Está vacunada Tati No, porque además Para Tati Pablo es como un padre Ay, le quiere comer Y el padre Y el padre Y Tati le quiere comer la boca al padre Entonces Me dijo La verdad A mí abajo de un 85 Mugre Claro Son mugre De la boca Bueno Entonces Salimos Salimos toda la gente Estaban todos ustedes dando vueltas por acá Cuando suma así es porque le da cosa Sí, claro No, no, no Porque esto Hace a la historia Estaban todos ustedes dando vueltas Ustedes no lo vieron Pero Tati Con un color de piel Que no le conocía Upa Verde pálido ¿Qué pasó? Me muestra su celular ¿Y qué pasó? Muy preocupada ¿Qué pasó? Tati como tiene 6, 7 años Ve perfectamente La letra de su celular es Menos 2 Ajá Y ella lee Me lo muestra preocupado Un metro Yo empiezo a acercar la cara Preocupándome por algo Que no sabía Por qué me tenía que preocupar Cuando llego a 6 centímetros Del teléfono Leo El siguiente texto A ver Ahí ¿Trabaja Pablo Fábregas? Sí Responde Tatiana En el WhatsApp Mal de respuesta Y abajo dice La policía está acá abajo Buscándolo No Reventa de entradas Cayó lo de la reventa de entradas A todo esto Tenías un vivo por hacer A todo esto No peor Tenía un corazón por estallar A todo esto Alguna vez No sé si les pasó Me llamaron a mi casa Con esta cosa De El preso Y eso El preso Después sabemos que es un preso No, no Una vez me llamaron Y dice Usted toma Viste que te aviso Una grabación Dice Está de la penitenciaría Pero una vez no Me llamaron así de uno Un teléfono Hubo un accidente Creo que es tu cuñada Llamé al 911 Al 911 Perdón Y ahí me dijo Una chica Me dice Escuchame una cosa Y guardatelo de por vida Si la policía Te tiene que dar una mala noticia Va a ir con un uniformado Y un patrullero Nunca civil Y nunca sin patrullero Y ahora estaba el patrullero Y el uniformado Está esperando la policía abajo Ay, Pablo No sabía Ese dato Ahora me transmitiste La preocupación Bajé las escaleras Con miedo No, miedo es poco Los escenarios posibles Que pasaron por mi cabeza Eran todos De entre Y sí ¿Para qué va a estar la policía? Bajo, bajo, bajo En caro Un policía me mira Me dice Pablo Fábregas Sí Sí Finjo a plomo Finjo a plomo Lindo nombre Finjo a plomo Qué banda, ¿eh? Finjo a plomo Los vi en vivo Y me dice ¿Vos tenés un auto así, así, así? Sí Y se lo dejaste prendido No le pongas este suspenso Bueno, te quiero decir algo Que te lo venga a decir Kiko eso No un policía Hoy lo estacionaste en esta cuadra Sí ¿Te podés decir? Me parece que lo vi con las luces prendidas también ¿Y por qué lo hiciste ahora? Porque me acordé ahora Andá a fijarte Habla O que vaya a la producción Con un móvil O hacemos un móvil Hace un móvil ¿Llegamos juntos a la radio? Tengo 30 segundos de luces prendidas Ah, puede ser eso, ¿eh? El auto aguanta 30 segundos Puede ser ¿Llama luces de cortesía? No, puede ser No me gusta luces de cortesía A mí me gusta poner cortesía Dejaste el auto encendido Dejaron bombones Tres horas el auto encendido ¿Con las llaves puestas? Recapitulamos ¿Se acuerdan que fue lo primero que les dije cuando llegué acá? No Hola Perdí la llave del auto, boludo No me acordaba Ah, ¿y la dejaste puesta? Tenía las de repuesto encima Como las otras estaban adentro del auto El auto quedó prendido Porque decía, bueno, aquí hay un señor adentro Si están las llaves El auto no sabe que yo soy un boludo Claro, pero Tal vez se empiece a enterar ahora No sabe que yo soy boludo Pero ahora está juntando información La inteligencia artificial Sí, 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 claro Entonces yo bajé con las que estaba usando Y como estuvo eso Estuvo tres horas el auto prendido ¿La batería lo sufrió o no? Al estar prendido Regenerás batería Está el alternador funcionando Pero gastaste nafta, digamos Sí, gastaste nafta En medio ambiente Encima soy un boludo Y llegué Y el policía me dice Mirá, estábamos a punto de llevarlo Decí Y yo No le quiero agradecer con nombre Porque la fuerza es Pero bueno, se tomó el aburco Yo escucho la radio Vino acá, preguntó Pará, ¿y cómo sabí? Ah, alguien le dijo desde Pablo Fabrega Averigua en el auto Dice, este auto está en nombre de tal Dice, ah, Pablo Fabrega Pero trabaja Y estamos acá nomás Va a la esquina Pregunta acá abajo ¿Che acá trabaja Pablo Fabrega? Dice, no Acá abajo creo que no Acá no trabaja Pablo Fabrega Si acá no salí con Guido Casca No existís en este edificio No, yo no me quejo de nada Sí, muy bueno Ese me parece un datazo El policía Súper amable y consciente Insiste como diciendo Mirá, yo estoy seguro Que acá hay una radio Se llama Urbana Urbana acá, no, nada Vuelve a insistir Hasta que uno dice Mirá, yo conozco una productora de radio Voy a preguntarle a ella A ver si está trabajando Bueno Que cuando se bajaba Ratti, Stati Ajá Este Ratti Roast Y así que nada Me recibí de boludo Nunca dejé el auto tres horas prendido No pasó nada Y después nada La vida siguió Chicos Todos tuvimos mucha suerte Este fin de semana Muchísimo Muchísima suerte Alta suerte Sí, jirafa no No, no tuve Estuve mucho echada Con la mantita así Así que tuve mucha suerte Mucha suerte De tener mantita y sillón Pero no hice casi nada Qué nervios, eh Sí Cinco de la tarde Veintinueve minutos Catorce grados La temperatura en la ciudad de Buenos Aires Buenas tardes Buenas noches Bienvenidos A vuelta y media Invierno en vuelta y media Florescente azul Luz que baña mis sentidos Donde todo empiece a ser real Siempre vuelve a dar Nuevas chances Una vuelta más Entera Nena Tal vez fui Un sueño de otro Un rumbo incierto La verdad es que nadie vive sin amor Y ahora estoy aquí Temblando frágil En la multitud Y la espero Primavera Primavera Cero Primavera Cero Primavera El avión se va Recuerdos del futuro Juntos Siempre le suena A la distancia Espero Primavera 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Primavera será! ¡Primavera será! Vuelta y media. Un calorcito en el invierno. Hola papi. Hola mami. Claudia. Luis. Bienvenidos a Sojas y Sojitos. Gracias. Porque saben que esto, más que una escuela, es una comunidad. Es una empresa. Más que una comunidad, es una familia. Y en esta época tan especial, empezamos las vacaciones de invierno. De invierno. Empiezan hoy. Un sustantivo masculino. ¿Qué van a hacer los chicos en estas vacaciones de invierno? Habíamos pensado en que aprendan todo lo que ustedes nos le enseñaron. Bien. A lo largo de este primer semestre. Nos hablaron de unos talleres por Zoom que iban a ser para complementar, no sé, si son dentro de la tarifa. Bien. Tenemos algunas actividades para estas vacaciones. Primero, sí a la ecología. Entonces le pedimos a los chicos, Nahuel, ¿no? Nehuen. Nehuen. Le pedimos a Nehuen. ¿Sabés quién es? Sí. Esos rulos hermosos que tiene al viento. No. Nehuen. Nehuen, que está en qué grado? ¿Cuarto? Tercero. ¿Quinto? Tercero. Bueno. En esta escuela no le damos tanta importancia a qué grado. Lo importante es estar. ¿No? Entonces Nehuen va a hacer la primera actividad que es huerta en la cama de papá y mamá. ¿Qué? Porque papá y mamá duermen ahí. Pero es el colchón, la sábana. Huerta de, perdón, por ahí es una, lo llaman así, pero huerta, huerta. Nada más lindo que dormir entre limones, ciruelas, tomates. No, no. Me parece horrible. No voy a llevar un limón húmedo al colchón. ¿Por qué no? Porque se moja el colchón, se humedece. No, no. Con esa actividad no cuenta. Pero en un cuadradito del colchón se puede armar una vuelta. Un cuadradito es un sustantivo masculino. Salió un montón de plata, ese colchón y es nuevo. Bueno, segunda actividad. Chau, harinas. Hola, milanesa de Saitán. ¿De quién? De Saitán. ¿Qué es? ¿Una banda? Bueno. Entonces, todas las harinas las vamos a dejar en el colegio todos los días. No, no, no. A mí me suena como sospechoso, como que se van a quedar con las viandas, digamos. Bien. Hay más actividades para estas vacaciones de invierno. Cuéntame, Rulo. La tercera es, ¿cuándo vuelvo al colegio? Lo que nos estamos preguntando nosotros es febrero del 2020. Bueno, después de las vacaciones de invierno. ¿Qué pasa si le damos un poquito de libertad a los niños? No, ellos necesitan clases. ¿Qué es esto de 15 días tan estructurados? ¿Qué pasa si rompemos un poquito con eso? Y vuelven. Nosotros queremos saber qué pasa con la cuota. Bueno, de eso queremos hablar también. ¿Qué tal si derrotamos al sistema capitalista? Nosotros no tenemos ningún conflicto. ¿Qué es esto que el papá y la mamá tienen? Hola, papi. Hola, mami. Bienvenidos a Sojas y Sojitos. ¿Te acuerdas nuestro nombre? Sí. A ver. Papi, mami. Bienvenidos a Sojas y Sojitos. Esto es más que un colegio, es una comunidad. Más que una comunidad, es una familia. Entonces, ¿qué pasa si por una semana o por las vacaciones de invierno y completes, el niño maneja el capital de la casa y ustedes juegan a ser los hijos? No, no, no. Es una perfecta idea. No, lo que estamos buscando es cuál es la propuesta que nos ofrece la escuela, la institución para estos días que se habló de compensar, muchos chicos no se van. Bueno, va a haber una ruleta y el niño así va a decidir cuándo vuelve al colegio. Estás totalmente loco. Vas a jugar a un número y cuando salga el número... Eso es timba. Vos me estás diciendo que le estás enseñando a timbear a los pibes. ¿No le enseñás matemáticas? No, porque no va a ser por dinero. No tiene ni idea quién es San Martín. No, qué mentira. No, bueno, tranquilo. No, ya estás rompiendo los headcores. ¿Cuánto me vas a cobrar la cuota este mes? Descontame las vacaciones. Eso lo tienen que hablar en la administración. Yo les agradezco un montón que hayan... Es por más de la administración. ¿Qué bono? Que decía que este mes pagamos por un bono. ¿Te dije? No. Lo del bono, quiero saber. Porque dice que hay un bono extra. El bono. Hay un bono extra por vacaciones de invierno. Claro, pero... ¡Ese llama bono! Tranquilo, Gerardo. ¿Pero bono? Ay, está muy bien. ¿Se llamaba Luis? Le dije un Gerardo. No, Gerardo, yo le digo Gerardo. Mienten. Cinco de la tarde y sabes por qué estoy cantando. Corto lo que estabas y solo para presentar. Una experiencia radial que te hará preguntar si reí tiempo salta, está bien o mal. Vuelta y media, ya va a comenzar. Y ahora que cumpligo mi tarea me quiero relajar. Pero soy ansiosa y no puedo que empiecen ya. Vuelta y media en todas partes. En el auto, en la calle o en el hogar. Vuelta y media. Cinco de la tarde, treinta y nueve minutos en la República Argentina. Catorce la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires. A mi derecha, mi amigo Pablo Daniel de Fábregas. Frente de mí, mi amiga Julieta Luciana Ping. El programa de hoy está dedicado a quien alguna vez vio una hormiga llevando un palito mucho más grande que esa hormiga. Dijo, mira qué genia. Gracias por dedicarme a este programa. Mi nombre es Sebastián Marcelo Weinreich. Y hasta las ocho, vuelta y media por aquí, Urbana Play 104.3 por YouTube, por Twitch, por KZO. En nuestras aplicaciones y en todo el mundo le decimos buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a la venida y va. Vuelta y media, cada tarde. Dejo todo para escucharlo, ve a qué edad ya se bloqueó. Vuelta y media en tu diario, en tu corazón. Vuelta y media, ya comenzó. Vuelta y media, ya comenzó. Vuelta y media, ya se massacre. ¡Gracias por ver! 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 coincidir como hincha de River, que igual siempre nos cuesta volver, ¿no? Los arranques. Los arranques, pero una vez que tomamos un poco de... Prefiero empatar. Bueno, pero el torneo local no es el fuerte Gallardo tampoco. No, no, totalmente, la mente siempre está en afuera, acá queremos competir también, pero yo creo que a medida que nos vamos aceitando, de repente la máquina imparable gallardista ya se pone... La cara, igual, no quiero decirle nada... No, las caras de Gallardo. Ah, Gerardo. Es hermoso. Cuando terminó el primer tiempo dije, uh, no quiero estar en ese vestuario. Sí, o sí, ¿no? No dice nada a Gallardo, pero se le ve la cara cuando Colón hace un gol, cuando un jugador de River hace una mala. Cuando te mandabas alguna y tu papá no te decía nada, pero vos sabías que estaba todo mal, no había nada, no te decía nada, no había violencia, esa seriedad. Me dicen en River, ustedes saben, tengo algunos amigos ahí, algunas fuentes, podemos decir. No, dicen que en los entretiempos cuando se van al vestuario en ese tipo de situación, no ganando, sino realmente muy cuesta arriba todo, él se toma unos minutos, los deja que se sequen, que se cambien la camiseta, y entra y no dice nada, y hay un silencio sepulcral, me dicen divino, y ahí arranca a hablar, pero es como que... ¿Sólo cuando pierden o empatan o siempre? En general, así, cuando les está yendo mal y cuando él está muy inconforme, después hay veces que habla menos. Pero bueno, metió tres cambios, eso habla de la inconformidad también. Y tenía chaleco sobre la campera o la campera era así, es una gran pregunta. Buena pregunta, mucho frío también, y el río cerca. Sí, mucha humedad, o sea, humedad fría, asquerosa. Y además el técnico no corre, no es que le viene el calor como a los jugadores, está parado ahí, por más que se enoje, camina un poco, no es que está corriendo. Pero bueno, Colón juega bien también, no hay que sacarle mérito a Colón para nada, tiene buenos jugadores, el arquero se atajó todo, se llama Chico de apellido. Y River tuvo un montón de situaciones. Tuvo posibilidad, así como muchas veces en pelota de vida nos cae de nuestro lado, no tocó, igual lo veo metido a Gallardo, digo, la otra vez tuvo un cruce ahí con uno de los Militos, ¿no? Que no vuelva a los Militos. Con Gabriel, claro. Raro el cruce. Sí, después bajó un cambio, pero me gusta que está como conectado con cada jugada, ¿viste? Por ahí habla de más, porque evidentemente después fue a pedir disculpas, porque ya demasiado piripipi. Y ahora viene la revancha con Argentinos en la Paternal, difícil. Difícil, difícil. De esos partidos que vos decís, si los mirás en una planilla no deberían ser tan difíciles, son chivísimos. 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 Bien. En fin. ¿Qué nos traes? Bueno, tengo, me parece que en el menú hoy obligadamente dos grandes temas. Ustedes eligen, por supuesto, por dónde arrancar, si hacemos todos, si no, yo estoy a sus órdenes. Elecciones y coronavirus, claro está. Hay novedades de coronavirus de los últimos minutos, digo, como venta nada más, muy importantes, para porteños y bonaerenses. ¿Arranco por ahí? Sí, el título. Bonaerenses, atención, título de hace tres minutos. Julieta es bonaerense. Atención con esto. Pero nací en capital y a los minutos ya estaba en provincia. Rarísimo. Sí, eso es verdad. Los menores de edad, de entre exactamente 13 y 17 años, que todavía no están vacunados en la República Argentina, recuerden que la vacunación es gratuita, voluntaria y para mayores todavía. Sí, señor. Los bonaerenses de entre 13 y 17 ya se pueden desde mañana escribir para vacunarse en las próximas semanas. ¿Qué? En la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires. Esto seguramente se va a extender a otros distritos y ustedes me preguntarán, pregúntenmelo si pueden, ¿con qué vacuna? ¿Con qué vacuna? Sí. Sebastián de Urbana. Sí. ¿Con qué vacuna? Qué buena pregunta, Sebastián. Se cree con la de Moderna, que es esa que donó Joe Biden de Estados Unidos, que aterrizó el viernes, que están guardadas. ¿Y por qué están guardadas? Porque todavía no tienen la aprobación para usar en menores por parte de Estados Unidos. Ahora, en unos pocos días, la FDA, que sería la ANMAT de Yankee, dice, ¿ok con esa vacuna? Vamos para adelante. Ya están listas para aplicar acá, que eso es lo bueno, ¿no? De trabajar en paralelo. ¿Y en Estados Unidos las dieron en adolescentes igual, no? No, porque están justamente esperando, así que arranca medio mundialmente. La única que aplicó Estados Unidos a menores es la de Pfizer, que es la que todavía por tratativas y algunas reuniones trabadas, no llega acá. Primer anuncio. Segundo anuncio importante, esto también es grosso, creo. Lo de Pfizer ya, pero vamos a sacar un libro una vez. Sí. Entran todas las vacunas, Pfizer, que fue la que hizo todos los estudios, está trabada. Pfizer y yo, firma Alberto. Lo raro es que la comunicación no es clara, además. No, y además, honestamente, yo he participado de algunas de esas charlas off the record, donde por ahí te cuentan algunas cosas. Hay mucha cláusula de confidencialidad grosa. Claro. Entonces, cualquier cosa que vos publiques o incluso que te cuenten muchas veces, puede realmente hacer detonar la negociación que nadie quiere, porque esa vacuna realmente es buena, se probó acá en la Argentina. Recuerden que aportamos 4.500 argentinos que participaron de la fase 3 de la experimentación. Y además es una de las pocas vacunas en el mundo que se aplica a menores de 18. Entonces, nadie quiere mandarse una macana en esa negociación. Les decía, el segundo gran anuncio de hace minutos nada más, tiene que ver con que, además de esto de los menores que se pueden registrar, el AMBA entero, el conurbano, ¿no? Obviamente la ciudad también está haciendo su propio avance en cuanto a medidas, como contaba Pablito recién. Pero todo el conurbano acaba de pasar de fase 3 a fase 4. Al estar en fase 4 van a permitir, después lo dirán en los próximos días, algunas aperturas nuevas, pero una de las principales aperturas es esto. El inicio del pasaporte sanitario en la República Argentina y particularmente en el conurbano. ¿Qué pasa? La plantearon por la positiva. Si vos tenés un bar, podés dejar, en vez de tener el 50% de capacidad de aforo, como dice, para hacer entrar a gente, podés extenderte todavía más, ahora van a dar los detalles, esto está pasando ahora, pero se cree que un 20% más se hace centrar a personas vacunadas. Es decir, tenés 50% de aforo general y un 20% más para llevarlo a 70% si la persona te muestra que al menos inició su esquema de vacunación. Porque esa era la trampa que estábamos preguntando. ¿Me vas a dejar entrar con dos dosis, como pasa por ejemplo en Estados Unidos, o con una sola? ¿Por qué digo esto? Porque dos dosis es el 15% de la población a hoy. La verdad soy un privilegiado. Sí. Soy un privilegiado. ¿Se va a acelerar? ¿Vos tenías... Toguita en el estado. ¿Sí, no? Toguita. Sinopharm. Sinopharm. Por eso. Por eso la explicación. Bueno, mi viejo es chino también, ¿no? Claro, hay que decirlo. Bueno, pero vos mirá qué loco esto, digo, también la dificultad de aplicar vacunas en la República Argentina. ¿Está pasando qué? Gente más joven, ponerle ceba, sin haber hecho ningún vacunatorio, bueno, esa cosa que me contaste, pero era un detalle nada más. Claro. Digo, sin de verdad saltarse nada. No, no, mis viejos están esperando la segunda Sputnik. Eso, eso. O sea, vos te vacunaste primero porque fortuitamente, y realmente te tocó la Sinopharm, y alguien que inició su esquema hace tres, cuatro meses, con la Sputnik, todavía no recibió. Eso está empezando a pasar. En 21 días yo tuve las dos. Total. Claro, ahí está el tema también. Vos, antes que tu viejo, ¿estás privilegiando tu salud a la de tus papis? ¿Tu mami? Mi hija ya me hizo ese planteo. ¿Qué hijo? Sí, sí. De no elegir, ¿no? Que siempre se cuestionaba por qué uno, viste que algunas personas iban y si estaban dando una, por lo que escucharon los medios, se iba y volvió otro día. El tema de elegir también es azaroso. Es azaroso. ¿Qué vacuna llega y hay más cantidad? Va a tener más vacunados. Sí, por supuesto. Para pasar en limpio nuestra audiencia, porque siempre que hablamos, por ahí después llegan muchas preguntas. Si te aplican la Sputnik, hoy el tiempo entre dosis uno y dosis dos sigue siendo tres meses. Si te aplican la AstraZeneca, ya no es doce meses, no es tres meses, sino que es dos. Y si te aplican la Sinopharm, es 21 días. No, eso dice la medicina, pero no está pasando eso. Está pasando. Con la Sputnik, ¿no? No, no, por eso digo. Ah, debería ser. La Sputnik, tres meses. En Argentina hasta acá es Sputnik, tres meses. AstraZeneca, dos meses. Sinopharm, un mes o 21 días. Hay algunos que por ahí lo llaman a los 30. Eso es lo que acá está pasando, porque hay más dosis de unas que de otras, ¿no? Pero a mí me dijeron con AstraZeneca 84 días. Perdón, a mí con Sinopharm también me habían dicho 84 días. Y ahora bajó. ¿Qué tampoco es lo caprichoso del número? Sí, me lo meto. Ahora bajó. 85, ¿no? 84. Eso se definió medio por lo bajo en un encuentro que tuvo Carla Bisotti con todos los ministros de salud de la República Argentina, y ahí definieron este esquema que se puede ir actualizando y ¿de qué depende? Sobre todo de la disponibilidad de vacunas. Ahora tenemos un montón de Sinopharm, bastantes AstraZeneca, pocas Sputnik. Por eso, Sputnik, tres meses. Vuelvo a repetir, AstraZeneca, más menos dos meses. Te puede pasar, como siempre decimos, un poquito más, un poquito menos. Y la Sinopharm, la de Seba, justamente, fíjate que coincide la historia, es la que más rápido te están aplicando en la mayoría de los distritos del país, ¿no? Bien, quiero decir varias cosas. Hoy habló el presidente francés también, Macron, ¿no? Que dijo, esta vez se quedan en casa ustedes, no nosotros. Si no te querés vacunar, no vas a entrar a los bares, no vas a entrar a los establecimientos públicos, etcétera, etcétera. Sí, es lo que estuvo a punto de pasar en la provincia de Buenos Aires hasta hace un día. De hecho, el fin de semana de la noticia, yo hoy te mandé algo que más o menos estaba hablando y que fue medio por ahí. Y hasta ayer domingo, en salud te decían, vamos a aplicar algo a la Francia, ¿no? A lo Macron, en el sentido de, si no mostrás tu esquema de vacunación, no entras directamente al VAR. Finalmente, después de alguna charla... ¿Cómo no perderlo eso, eh? No, no, tenés que tener mi Argentina. Te lo ponés en el celular y no se pierde más. No, 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 lo podés vincular, sí. Ok, querés un mi Argentina. No tengo yo mi Argentina. Ahora lo compré. Tranca. ¿Qué? ¿Qué tranca? No, es gratuito. Porque además es probable, Nacho, esto nos va a importar, que para ir a la cancha te pidan eso. Es muy probable. De hecho, Lamens... No, lo van a chequear, no se ve. Claro, con el CQR. Hola, ¿qué tal? Con el CQR. No lo traje hoy. A ver, decí. ¿1, 2, 3? ¿1, 2, 3? Habló en chino. One, two, three, one, three. Sí, tenés la Sinopharm de acá en la chica. Sí, sí, sí. Vengo con cinco amigos que juro están vacunados, pero te re juro. Sí, sí. Mirá que me... Miráme, no me río, no me río. No me río. Vamos a hacerlo así. Dale, gracias. Así pasa. Sí. En eso está trabajando Matías Lamens, el ministro de Deportes y de Turismo. Bien. Porque la verdad es que lo que se viene es un poco esto. Pero insisto, me parece que le encontraron una vuelta simpática, ¿no? Porque hasta acá era restrictiva la idea. Lo de Macron, ¿qué es? Si no me presentás el papel o la tarjeta o el QR, no entras. ¿Qué es lo de Kicillof? Y creo que lo van a seguir otros distritos. Es, ok, tenés un aforo para público general. Y repito, si lográs demostrar que la gente que entra tiene la vacunación, aunque sea la primera, te amplía un poco la... Sí, como siempre es responsabilidad de los ciudadanos, ¿no? Nadie va a estar chequeando ahí. A ver, tienen diez clientes ahora. Mostrame. Como cuando subía el chancho al colectivo. Claro, claro. No va a pasar, hagámoslo bien. Pero algún testeo así, medio salpicadito, llama. No estaría mal. No estaría mal. No digo que no van a poder testear todos los bares. Les estoy contando lo que está hablando Kicillof más o menos ahora. Por ende, esperamos algún detalle más fino de la aplicación. Sobre todo, digo, en el populoso conurbano, donde a veces una ciudad central tiene un bar donde realmente va muchísima gente. Pero, digo, es interesante esto que empieza a pasar. La trampita está en esto de no te piden las dos dosis, que es... Y no, porque no. Porque somos pocos, son pocos, ¿no? Bien. Nacho Girón en un rato sigue aquí en Vuelta y Media. Llegó el gran invitado que tenemos en el día de hoy. Hoy tenemos Fútbol o Muerte. Sí. Y viene ni más ni menos que Pablito González, un amigo de la casa. Hemos pasado varios veranos con él. Pablo Arcín Cacette. Un verano lo pasamos los tres. Pablo es periodista, es buen amigo, buen tipo. Yo tengo miedo que se espante. Juega muy bien al fútbol. Yo tengo miedo que se espante con el equipo, porque es fuerte. No, se va a quedar en Vuelta y Media y después en Fútbol o Muerte. Pero él no es vehicioso. Ahí yo no me hago cargo. En Fútbol o Muerte no me hago cargo. Yo tengo miedo que abandone el móvil. Y bueno, puede pasar. Puede pasar. A Fútbol o Muerte le garpa que abandone igual, ¿eh? Son las seis de la tarde en la República Argentina. Oblap, el cable. No podés tocar. Casi lo tocas. Si lo tocas, tenés multa. Sí. Tenés multa. Ya hablamos con el... ¿Sabes qué? Me dieron ganas de enredárselo un poco más. Un poquito más. Un poquito más. Ya sé, lo sé. Ah, se está deformando. Más. Un poquito más. ¿Para qué? Eso es maravilloso. Lunes, Vuelta y Media. Urbana Play te conecta. Volve a escuchar los mejores momentos de Vuelta y Media. De acá en más. Todo pasa. Y perros de la calle. En nuestro canal oficial de Spotify. Conectate a lo que se viene. Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. Todos los beneficios Comafi para vos están en tevabien.com. Hacete cliente. Súmate a Comafi. Banco Comafi. Si te va bien, nos va bien. Te va bien, bien, bien. ¿Qué tengo agendado para hoy? Buen día. Tienes que preparar el almuerzo a las 11 y te traerán los auriculares que encargaste. Tendrás que subir corriendo porque olvidaste la tarta en el horno. Luego se solapa la videollamada con tu jefe mientras tu hija dibuja la pared. No te olvides del primer evento del día. Ponerte Rexona. Sea como sea tu día, mantenete fresco y seco. Usá Rexona todas las mañanas. ¿Vos sabías que en Kamchatka los lunes es el día para festejar? ¿Dónde? ¿Qué país? Tranqui, no importa. Acabo de pedir un combinado Blue Sea en Sushi Club para hacerle honor. Siempre estás antojado de Sushi Club. Sushi Club, reinventando el sushi. Escucha su Urbana Play. Sonó en De Acá en Más. Mario González es concejal en París por el distrito número 18. Habla perfecto castellano porque además viene una familia de argentinos. También es el hijo Jairo. La gran mayoría de los franceses se están vacunando y quieren vacunarse y apoyan las medidas que ha tomado el gobierno. Pero sí es verdad que tenemos una fuerza de la población que es antivacunia. Yo no dejo de pensar que ahí también hay algo, una instrumentalización también un poco política de ello. Y además con unos discursos que en Francia han pasado muy mal porque han comparado Francia con una dictadura. Y sobre todo van comparado con el hecho de llevar la estrella amarilla por ser judío durante la Segunda Guerra Mundial. Digamos que han ido muy lejos de los antivacunas en su discurso. De Acá en Más. Lunes a Viernes. 6 a 9. María O'Donnell está en Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. Veo, veo. ¿Qué ves? Veo el partido en el celu cuando la tele está ocupada. Disfruta Flow cuando quieras. Desde tu tele, celular, tablet o compu. ¿Y vos? ¿Qué ves? Flow es para vos. Más información en flow.com.ar Ahora llego un 10. Cabify. Viajo seguro, llego bien. Cabify. Con tapabocas y me entiendes. Cabify. Tienes más para, me cuidé. Cabify. Voy a sentado como un rey. Cabify. Desinfectado, llego ok. Cabify. Sin tocar plata, lo pagué. Cabify. Con protocolo te mofes. Cabify. Yeah. Movete seguro yendo donde quieras. Cabify. La ciudad es tuya. Cuando pagás con Vimo, te olvidás del... Uh, justo esa tarjeta no la traje. Porque llevas cargadas todas tus tarjetas y pagás con QR usando el mejor descuento. Además, al bajarte Vimo, te damos unas 365 gratis por tres meses. Gratis. Sé. Nadie te va a cobrar nada, nunca. Además, podés pagar servicios, cargar el celu y la sube. Paga con Vimo. Una billetera. Todos tus descuentos. Para más información consulte en www.vimo.com. Barbelletera móvil. Volvió el día verde. Los miércoles, solo sacar residuos reciclables. Solo residuos reciclables. Como papel, cartón, plástico, vidrios y metales. Todos limpios y secos. De esta manera, nos cuidamos y cuidamos nuestro planeta. Urbana Play, municipio de Morón, corazón del oeste. Ya probó la roja, pruebe la rojita. Andes origen, ahora en la tita. Y recuerde, beber con moderación. Prohibida su venta a menores de dieciocho años. Urbana Play te conecta. Desde cualquier parte del mundo. Escucha y mira en vivo. Y on demand. Toda la programación de Urbana Play. En su canal oficial de YouTube. Conectate a lo que se viene. Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. Recuerdan que hace unos meses les dijimos que Vuelta y Media era una buena compañía. Bueno, era mentira. Es la única compañía posible en este mundo aturdido. Vuelta y Media. Las patas cortas de la radio. 6 y 5 de la tarde en la República Argentina. 14 grados la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires. Hay fútbol o muerte hoy en Vuelta y Media. Y se animó a venir Pablito González. Este es el aplauso para él. ¿Cómo les va? Pablito querido. ¿Cómo andan ustedes? Qué lindo tenerte acá. Un amigo. ¿Estamos bien? Estamos bien. Son esos que si tuviéramos más tiempo seríamos más amigos. Sí, claro. Nos conocimos grandes. Nos conocimos grandes, es verdad. Sí, sí. Pero compartimos... Veranos. Un par de veranos. Pablo me mira mal. No, voy a hablar otra del tema. Yo entiendo que Pablo no... Tiráme nombre, yo te he ido a toda la carrera. Marcadores laterales con bigote en la década del 80 que hayan jugado en Atlante y Boca. Gañete. Iruzi. ¿Quién? El primero Gómez no tenía bigote. No, ni por la... Pero esos eran los juegos que hacíamos con Ceba y vos nos odiabas. ¿Y quién asaba en esa costa? Pablito, ¿no? O los dos. No, me parece que vos amagaste y no hiciste nunca. Una noche no pudimos abrir un vino. Un sacacorcho... Complicado. Complicado, nos llevó a tener una mala noche, pero lo solucionamos de alguna manera. Pero aquel amagó, ¿eh? Aquel amagó y nunca lo hizo. Dice, soy un gran asador, gran asador. No, eso nunca lo vi. Amagué, sí, pero nunca dije. Pablo dijo eso en la orilla. Siempre. Gran asador dijo. ¿Es raro que se va amagó y no haya hecho el asado? Bueno, sí. Bueno. Qué raro. ¿Cómo estás, Pablito? ¿Bien? Bien, como todos. Bancando la pandemia. La familia, los amigos. Pero bien, bien. Por suerte, bien. ¿Qué extrañas más? ¿Qué extraño más? Sí. Que por la pandemia no podés hacer. ¿De la vida en general? No, de la vida en general no. Sí, pero relacionado por la pandemia. No, que extrañás algo. Extrañás ir al colegio porque ya no vas al colegio. Yo hice bastantes cosas porque la verdad que yo seguí laburando durante gran tiempo la pandemia en radio y en tele. Salí mucho. ¿Incluye ir a la cancha? ¿Estás yendo a...? No. No vas a cubrir. No, no. Viste que no se puede. Tenés que... Pocos, poca gente. No, pero bueno. Entran 20. No, eso sí. Lo extraño un poco. A mis amigos más o menos los veo. Con más protocolo. Menos, más. Lo que extraño también es no cuidarte tanto, ¿no? Claro, no estar pensando en el tema. No estar tan pendiente. Y sí. Pero no hay algo puntual que extrañe. Es una buena pregunta, pero me parece que en general yo seguí haciendo una vida medianamente normal. Claro. A pesar de todos los problemas que nos atraviesan a todos, ¿no? Sí, sí, un montón de problemas. Bueno, hablábamos recién fuera de aire. Estás en Tice Sports prácticamente desde que nació la señal. Era toda una revolución. Un canal solo para deportes. Fue el primero en Argentina. Sí, señor. Hoy debe haber, no sé, cinco, seis. Más o menos. Es una locura realmente, ¿no? Es una locura. Pero porque somos un país muy exagerado porque canales de noticias también hay cinco, seis. Es verdad. Lo que pasa es que Tice Sports éramos un grupo de gente joven que no sabía para dónde iba y no sabíamos qué iba a pasar con ese canal. Y mirá dónde llegamos. Y muchos de esos todavía seguimos laburando. ¿Y te tentaron muchas veces para irte a otro canal parecido? No, yo siempre traté de hacer algo en paralelo. Siempre supe que Tice Sports lo iba a mantener, pero si podía hacer alguna otra cosa, como siempre o casi siempre hice, lo más o menos lo manejé como para tener doble actividad. Pero Tice Sports era como la pata donde yo sabía que pisaba firme. Y aparte yo hice todo el trayecto, asistente de producción, productor notero. Fui haciendo todo, ¿viste? Parece que está bueno. Hasta edité. Entonces cuando viene alguien y dice, mira, no lo pude y tal. Dale. Eso es lo lindo. Dale, Pablo, yo sé cómo se dice. No, pero no pude. Dale, vos sabés que se puede. Y con la producción pasa lo mismo. Eso es lo bueno de empezar ahí, ¿no? Sí, claro, claro, claro. ¿Y qué programas producías? Yo arranqué siendo asistente de producción de los programas que Martín Soto era el productor. Y eran Fútbol por dos. Sí. Sí, estaba Mariano Clos. Clos y Garofalo. Sí. Campañas, conducción de Gonzalo Bonadeo. Y lo mejor fútbol, que era el programa que daban los partidos viejos. ¿Estaba verdad que había que editar los partidos viejos? Espectacular. Fabri creo que era. Esos nombres, lo mejor fútbol. No, lo mejor fútbol. Era buenísimo porque te pasaba. Sí. Grandes partidos, ¿no? Grandes partidos de los 80, por ahí. Pero las mejores jugadas de los grandes partidos. Obvio. Feliz. Obvio. Las mejores jugadas de los 80, ¿siguen siendo mejores jugadas comparadas con el fútbol de hoy? No, lo pasas re lento. Vos lo ves un compacto del 80. Si primero le dan el pase atrás al arquero, qué raro. Claro, el arquero la podía agarrar con la mano. Segundo, otro ritmo. Segundo, pero mejores nombres, ¿eh? Mejores nombres. Vos de los equipos, los equipos eran selecciones. Comparado con equipos de ahora que a veces tienen que mirar y decir, ¿quiénes son estos? Hay muchos chicos, tantos chicos jóvenes que no conocés. Y aparte no le ves las piernas, eso ya lo digo todos los días. Pero tienen el short y la media pegada, no sabés si son... El pantalocito corto, setentoso. Que veas que trabajó ese, que entrenó, que esquivó con hitos. Es verdad, es verdad, es verdad. ¿O será que ahora se van más rápido también y estamos más enamorados de cuando éramos chicos, Pablo? Porque yo pienso como vos, igual. Un poco de la cosa. Yo entiendo, muchas veces hablo con muchos futbolistas y te dicen, ¿y cómo hago para quedarme acá? Si cobro en dólares, en Chile, en Uruguay, en Ecuador, en Colombia, es lógico. Yo creo que se pagaba de otra manera, no tanto como ahora, pero tenía más gana también de quedarse en los clubes. Vos hasta te acordabas formaciones completas. Pablo sabe un montón de formaciones completas. Si yo le digo Vélez del 80, él lo tira completo. No lo voy a tirar. No, decilo, Vélez del 80. Él es el 80. Arusi, atrás estaban Maracopi, Sata, Sánchez, Zuni. Sí, claro. Rabotti, Sonia, González, Berga. Y él, Sonia, fue una pionera. Sí, a veces cuando Berga salía, entraba Caño. Entraba Caño, que también jugaba descentral, Caño. De 8 y descentral, jugaba, rarísimo. Y esa delantera hermosa, Daniete Firuli. Pero ya nombraste como 15, ¿cuántos jugaban para ver? Bueno, jugaban 15. Pablito González, y esto cambió el fútbol. Y el perismo deportivo. Sí. Cambió una barbaridad también, ¿no? ¿Qué cambió? El show no existía. No existía tanto el show. Y las peleas. Hace mucho divismo, me parece, para mí esto. Pero bueno, hay más peleas. Y hay que gritar, ¿no? Y hay que gritar un poco más. Hay muchos que laburan para el Zócalo, ¿viste? Están tratando de poner una frase y miran el monitor. A ver si la frase está impuesta abajo, ¿entendés? Y debe pasar algo. Por ejemplo, si yo digo ahora, no sé, si no ganamos el domingo, nos matan a todos. Lo está esperando. Y estoy mirando. Uy, no me pusieron el Zócalo. Pero bueno, entiendo también que muchas veces es el juego que juegan determinados programas. Y hay que tenerlo como un show también. Claro, pero cuando vos le pegás, desde un periodista cualquiera, que le pegue a Messi, ponele, ¿no? Sí. Y decís, ¿sabés en el fondo? Un periodista que le pegue a Messi es un boludo. Para mí. Yo pienso lo mismo. Eso va al Zócalo. Yo pienso lo mismo. Pero digo, también sabe que está diciendo algo que todo el mundo va a decir, o la gran mayoría va a decir, es un boludo. ¿Por qué creés que lo... Busca destacarse con eso. Pero destacarse, aunque sea, para que piense en ese boludo. Ponele que haya alguno que lo crea. Que crea que Messi va a jugar de fútbol o lo que sea. Pero yo creo que en general lo que quieren hacer es, ¿todo van a ir por acá? Yo digo lo contrario. Tengo compañeros que he visto que, por ejemplo, si nosotros cuatro pensamos que... Ya está el grafo, ¿eh? Si nosotros cuatro pensamos una cosa, voy para otro lado. Así hago un poquito de contrapunto, un poquito de polémica. Bueno, algunos creo que tienen el juego, otros no tanto. Algunos productores piden eso. Claro. Si vos vas a decir esto, vos andás por ese lado. Sí, sí. A mí no me pasó. ¿Te pasó? No, 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 no me pasó. No estuve en un programa así de tanta polémica. Entonces no me pasó que alguien venga y me diga, mirá, vamos a decir todo, que me hace un fenómeno, vos decís que es malo. Así vos qué hacen la verdad en frente. No me pasó. Pero bueno, entiendo que... Eso es actuación ya, no es periodismo. Y es que yo creo que es otra cosa. Exactamente. Porque no es tu opinión. Claro. ¿Te ofrecieron estar en un programa? No, yo estuve en algunos programas de debate y nunca nadie me hizo decir, poné o decí tal cosa o mejor vamos a decir tal otra. Sí, recuerdo a un colega que me dijo, peleame, peleame, que yo te la sigo. No, no, no sé el juego. Yo no sé pelear. Eso sí. Si vos, por ejemplo, decís, te agarrás de una, Messi es un mal jugador de fútbol. Sí. Y después demuestra que no. Sí. En el caso de Messi creo que es obvio, pero bueno, nada, pasó ahora con Di María. Está bien. ¿Hay un arrepentimiento de esa gente? Decir, che, ahora que acá me mandé una. Lo lógico es que lo tengas el arrepentimiento porque no está mal equivocarse. No, no, por eso digo. Pero a algunos les cuesta, a algunos son más cabezones. Por ejemplo, a ver, trato de buscar una polémica menos complicada. El bar. Muchos somos, yo soy probar. A pesar de que todavía creo que hay cosas que no se hacen bien, a mí me gusta la tecnología en el fútbol, pero viene aplicada. Y hay muchos que son anti-bar. Entonces se arman unos kilómetros que están anti-bar. Y hay como una... Y si te equivocás, no está mal decir, che, mirá, a mí me gusta el bar, pero todavía no está funcionando bien. Y todavía hay muchas que hagas por solucionar y hay muchas cosas que se tienen que hacer mejor. Creo que es una herramienta que llega para agilizar, pero que no se utiliza todavía el todo bien. Ahora, ¿qué tiene de malo que yo lo diga? Siendo probar. A mí me gusta el bar, pero me parece que le falta aceitar el sistema como para que todavía funcione mejor en el fútbol, ¿no? Claro. Estamos con Pablito González. ¿Cuánto lugar ocupa el fútbol en tu vida? Porque vos ponés te dice sports y decís y estos tipos solo hablan de fútbol. Y te lo dice alguien que habla mucho de fútbol. Sí. Pero... ¡No! Sí. Lo que pasa es que al lado de ellos también cualquiera habla mucho de fútbol. No sé porcentaje. Ecupe un lugar muy importante. Pero vos decís, ¿estás en tu casa y te sigue atravesando el fútbol o te interesan otros temas? Lo que pasa es que yo hacía la que hacía Pablo cuando era chiquito. A mí me ponían álbumes de figuritas y me decían decime las caras y me tapaban los nombres. Me decían decir informaciones completas y yo lo decía. Y cuando yo era 7, 8, 10 años me decían, este tiene que aprender deportivo, tiene que ser jugador de fútbol. Claro. Algo relacionado con el fútbol y bueno, para ese lado fuimos. Hoy por hoy creo que mucho menos que cuando era chico. Pero a veces te pasa y decís no, esto es una boludez. Estamos discutiendo si el 8 de la selección tiene que ser de polo o no sé quién. Todavía me gusta. Todavía me gusta. Me gustaría que me atraviese menos y me gustaría que algún mal resultado deportivo no me cague el fin de semana. Que todavía me pasa. ¿Qué pasa? Qué locura. Será la pasión, ¿no? Será la pasión. Pero viste donde decís no puede ser que todavía estoy amargado el domingo a la noche porque el viernes... Soy un tipo grande. Yo tengo 50. Ya tendría que estar en otra cosa. Pero sigue pasando. Es raro. Y no hay una explicación lógica. Yo creo que tiene con la pasión. Con la pasión. Y no tiene mucha explicación. Una pregunta para ambos. Sí. ¿Les gusta hablar de fútbol aunque cuando su interlocutor y interlocutora no entiende nada de fútbol? A mí no. Y no. No porque... Pero pasa con cualquier tema. A mí no. A mí cuando... A mí lo que pasa es ponerle... No debe pasar a mucho. Vas a un... No sé. Un garage. ¡Hey! ¿Qué haces? Vení. Escuchame. Decíle quién va a salir campeón. No sé. ¿Te das cuenta que no tiene...? Escuchame. Decíle. Dale vos quién va a jugar. No sé quién va a jugar. No tengo... Ah, no. Hablé del nuevo de Río. No sé. Viste. Y pasa mucho eso. Y cuando ves que... Cuando la tienen clara te enganchás. Decís... Este sabe. ¿Y qué es saber de fútbol, Pablo? Eh, saber para mí es una mezcla. Porque yo a veces estoy con gente y digo... Ah, yo no sé nada. Para mí saber de fútbol es una mezcla. Para mí es saber un poco de historia. Ajá. Saber de presente. Saber un poco de táctica. No depende de haberlo jugado o no. Pero tener como ciertos conocimientos básicos. Como último, el hincha. ¿No? O lo que tenemos de prejuicio como es el hincha. Yo, en una época de mi vida, ahora no tanto, decía... Conocí a Seba, hincha de Atlanta. Siempre te decía... Primero el hincha. Ah, yo también pienso... Siempre digo eso. Por lo cual, alguien... Me da vergüenza preguntarle, pero yo quiero saber de qué equipo he hecho. Yo, pero a mí me encanta. Yo digo, Enrique, es hincha, almirante de Euro. Yo ya me imagino Isidro Casanova, almirante. A mí me pasa eso. Ahora cuando me dicen... No, soy de Boca, pero no soy muy futbolero. Me pasa lo mismo. Hay algo que está faltando. No, no le doy ahora. Este viejo era de tal... Sí, generalmente, los que no le amoran son de Boca o de Río, pero no sé mucho, ¿viste? No, no, no. Ya si te dicen, no sé, soy de Racing o soy de San Lorenzo, soy de Huracán, ya tienen algo más, ¿viste? Claro. Ni hablar del ascenso que me parece que todavía tienen como un... Y los hinchas del ascenso deben ser tremendos. Deben ser, ¿no? Ajá. No, los que somos hinchas del club de primera y accidentalmente estamos en el ascenso, lo vivimos de cerca. Yo la conocí a Julita, en Chávez. ¿Es un accidente? Buscate un especialista. Un abogado que te defienda. Fue más que un accidente. Julita es de River. Está en el momento más termo de su vida. Pero Juli hablaba de Chávez en una época, yo estoy loco. En Ace Sport siempre hablábamos. Porque Rubén es de Chacarita. Es que mi corazón es fúnebre, yo no te voy a decir que no. Pero soy de River, de la adultez, de elegir un equipo, elegí River, pero Chacarita lo adoro. Claro, es algo que el hincha no perdona esto, porque obviamente, y no es por Chacarita, pero entre River y otro, y sabés que River te va a dar más alegría. Y sí. Pero ¿por qué esquivarle a la alegría? ¿Por qué querés sufrir a ser a tu hijo de Atlante? Porque es hereditario. Yo creo, tu nene de Atlante, ¿no? Sí. Mirá cómo lo dijo. Mirá cómo lo dijo. Pero no le gusta mucho el fútbol. Y en un punto siento un alivio. En un punto siento... ¿Para que no sufra? Sí. De verdad. En un punto... ¿Qué preferís? A ver. ¿Que no seas futbolero o que te digas hoy de Chaca? Que no seas futbolero, claro. Porque si no veo algo personal en eso. ¿O no? No sé. Bueno. Yo no sé de qué equipo sos, Pablo, pero si tus hijas te dicen... Como casi todos los periodistas deportivos de la selección argentina. Claro. Bien, bien, bien. Te dicen... Me gusta Brasil, te dicen tus hijas. O el otro sábado en la final, hacía el gol de Imaria y decían... Uy, carajo, vamos perdiendo. Qué cagada, vivita al lejos, ¿no? Sí, sí. No sé. Yo a esta altura, la verdad, que no lo pensé. Pero entiendo que tengo amigos que lo tienen como una regla, casi. Una regla... Sí, sí, sí. Te puede salir al revés, guarda. Directa en casa. Guarda que te puede salir al revés. Para mí sí. Para mí cuando le querés imponer a rajatabla, tenés que hacer lo que yo te digo, me parece que te puede salir... Y le pregunto a Pablo Fábregas. Pablo es de Vélez, muy light. Antes le gustaba más el fútbol. Vélez light. Cada vez le gusta menos. Benito, se te hace fanático de un equipo. Ya te digo, no va a pasar, pero dale. Pero ponele. Quiere ir todos los fines. A la secundaria se hace un amigo que es fanático de San Lorenzo. Sí. Y dice, papá, fui a la cancha, me encantó. Estamos incluyendo posibilidad de pedir o no. Saquemos una vida. No, olvidate, pedido. Pero de repente no hay más barrabradas en la cancha. Pero le gusta ir todos los domingos. Lo acompaño, lo conformo en un programa de familia. Sí, voy. Pero pierde su equipo. En el medio del partido le mando 32 chistes con cómo me estoy embolando. Pero pierde su equipo porque está la puteada. No me haga chistes, papá, estoy sufriendo. Vuelve en cine a hablar. Yo creo que le haría... Ya me pasó de hacerle chistes en malos momentos de él y decirme, papá, nunca entendés cuando tenés que parar o todo así. Pasaría lo mismo. Pasaría lo mismo el triste. Dicenme, oí, a mí me hace sufrir esto. Claro. Esa fue una frase de mi hijo de él. Claro. A mí esto me hace sufrir. Y te sentiste mal. Pasaría lo mismo, pero ya más grande, entonces se le estiraría hasta el odio. Pablito, te quiero preguntar. Sí. Trabajándose tanto tiempo con el fútbol y también siendo vos muy fanático del fútbol en la vida personal, supongo, de tu equipo, de tus amores. ¿Las cábalas tienen lugar? Yo estoy muy mal con eso. Soy muy pelatudo con las cábalas. Ah, ok. Pero con... No, dejá. Si el teléfono estaba así. Ah, ok. Pensé que trabajar tantos años... Y estabas ganando el partido. ¿Para qué lo moves un poquito? O sea, un amigo está sentado en la platea y se corrió y se fue a... No te corras. Vení acá. Y obviamente al revés también. Se sentó uno que no viene nunca. Gol en contra. Le decís, sacame a este muchacho. Claro. Soy bastante salame con eso. Entiendo que no está bueno, ¿eh? No, no está bueno. No, no está bueno. Ese video que se viralizó, el delivery que entra cuando... Es estupendo. Cuando estaba ganando Argentina. Y aparte saltaba con la escala. Se queda ahí. Un genio. Pero vos serías capaz de decirle quedate, quedate hasta que tengas jugado. No, en casa. Sí, aparte hay que respetar. Primero, si pedís un delivery en el segundo tiempo, sos mala persona. No, bueno, pero no fue así. No fue con este sentido que vos lo estás diciendo para mí en el video. No que dijeron, che, pobre persona. Ah, se quedó por cábala. Claro, dijeron, ahora que se quede, dice el video. Ahora que se quede, claro. Bueno, hoy viniste a Fútbol o Muerte. Son bravos los muchachos de Fútbol o Muerte. ¿Son picantes? Son picantes, preparate. Eso por un lado. Y después rápido te quiero comentar las nuevas reglas que propone la FIFA, que están probando en realidad. Y quiero que opinemos los cuatro. Tiempo neto, como en el básquet. Dos tiempos de 30 minutos. ¿Qué opinan? ¿Qué quiere decir? Que cuando la pelota se va, se corta el tiempo, se para. No, no, no me parece. A mí me parece bien. Termina con el hacer tiempo, que es un asco. Puede ser larguísimo. Pero es parte del fútbol también, hacer un poquito de tiempo. Bueno, pero... Si ya te dan a veces nueve minutos de descuento. Yo porque soy hincha de un club grande, ¿no? Sí. Entonces, viene... Dejálo, dejálo pasar. No, cuando tu equipo... ¿Por qué te mira mal Pablo así cuando decís eso? No, cuando tu equipo hace tiempo no te das cuenta, porque no te das cuenta. Claro. Pero cuando el rival hace tiempo, es desesperante. Sí. Y bueno. ¿Pero vas a seguir toqueteando el fútbol para que se parezca a otra cosa? Bueno, está bien. Cambios ilimitados. Perdón, hay algo en el medio, hay una regla también del básquet. Es polemiquísima la regla. Y a veces la aplican y putean todos. La de la musculosa sí es horrible. No, no, eso lo banco fuerte. Y yo he compartido chivos con gente que no conozco. La regla de los tres segundos. Vos no podés estar en una determinada posición más de tres segundos. Tenés que estar activo, no podés estar esperando. Así como... A mí me parece que... Yo creo que con el tiempo neto cambia el fútbol. Lo veo poco, pero me da la sensación de que... Esa paja que hay entre pelota y pelota me parece a mí parte del espectáculo. Pero sí, tener más a mano la falta en caso de que veas que el arquero se fue a buscar una pelota al vestuario. No, cuando empieza el partido y el arquero ya está haciendo tiempo y amonestá, a la segunda amonestá, porque los amonestan a los 30 minutos del segundo tiempo y ya está. ¿Qué se grita en la plate? ¡Ahora lo amonestá! Claro, obvio. Me parece que se aplicaba una regla de decir, che, desde que la pelota se detuvo hasta que se pone... Desde el pitazo del juez tenés 10 segundos para jugarla. Eso es más fácil de aplicar que el tiempo neto. Yo veo el chanchullo de quién va a manejar el reloj, un neto, ¿no? ¿Quién lo va a toquetear? Sí, pero es lo que hablan del VAR. Claro. O sea... Siempre está el fútbol. No sabés quiénes son los jueces que están manejando el VAR. Claro. Quizás tenés que poner a otras personas que no sean jueces en el VAR. Claro. Capaz que tenés que poner un poco para que no queden solamente árbitros. Cachito, vigiles bueno. ¿Cambios ilimitados? No. No, insoportables. Para mí ya tendrían que eliminar los de los cinco cambios. Sí, ya está. Hay partidos que a los 35 minutos del segundo tiempo hacen cinco cambios por lado, diez cambios, frenan el juego, le sacan naturalidad, no sabés quién entra. Ni que hablá de los relatores que tienen todos tachados los papeles. No, empecé a otro tema. ¿Laterales con los pies? No. No. No, laterales con los pies parece que no... Parece que... ¿Viste el... Fútbol 5. Ese que no sale? Sí, sí, sí. Fútbol rápido. Y además, mucho centro, mucho centro. Todo el tiempo centro. Sacaba la pelota con el lateral. Existe un Alcami en Atlanta, por ejemplo. Que Dios lo tenga la gloria. Que sacaba el lateral de lado a lado y que Dios lo tenga la gloria. Alcabezó un Alcami. Era tremendo el lateral del Alcami. Sí, sí. Después... Qué triste que te recuerden por el lateral. No, jugaba bien, pero lo que pasa tenía un lateral que la pelota iba recta hasta el segundo palo. En los corners vas a poder no patear como te la podés llevar vos, ¿entendés? Hacés como que vas a patear el corner. Amagás y te metés. Y te metés. ¿Por qué? ¿En qué podría afectar? ¿Por qué está mal? Lo van a ir a marcar. Porque en vez de tocar de primera tenés que poder llevarte la pelota a vos. Pero en qué podría afectar. No, en afectar no los corners para analizarla. Es raro igual, ¿eh? Y después una tarjeta que te deje afuera cinco minutos nada más. Tarjeta azul sería. Por ejemplo. Y no está mal eso. Que es un intermedio. ¿Viste cuando hay tarjetas amarillas que decís medio anaranjada? Pero tampoco para roja. Bueno, sería eso. Pero es para que safe el árbitro también, ¿no? El azul. Y lo que pasa es que van a utilizar mucho el azul para no hacerse cargo de una expulsión, sobre todo si están echando un local. Dejemos todo así. Dejemos todo así. A mí me gusta tarjeta azul, pero el flaco se tiene que quedar paradito en el lugar. Me encanta. Estatua. O acostado como el de la barrera. ¿Qué opinás de eso? A vos si te dicen hace gusanito detrás de la barrera. A nosotros no. Si te portaste mal te mandan, ¿no? Tengo dignidad. Le digo, flaco, echame el equipo. Y aparte, si Messi la tira por abajo así, ponele, y vos estás ahí. Sí, sí. El dolor. Te mató. Claro. ¿Qué te tapás? Te toca la mano y es penal. Aparte, cuando te mandan ahí atrás, ¿cómo te pones? ¿De espaldas o de frente? Porque si el que le pega mal te pega en la cara o si el que le pega mal te pega la espalda de última. Pero la espalda no sabe ni lo que pasa. Claro. Es rara la del gusanito. Son esas modas. Sí, son modas. Son modas. ¿Y qué opinás de los que la pican ahí en los penales, todo, ¿qué hacen? Excelente. A mí no me gusta. Si tienen categoría para hacerlo, es una manera más de patear. ¿No es muy canchero? Y sí. Cuando nosotros éramos chicos los penales se pateaban a la derecha o a la izquierda. Y yo creo que ahora hace mucho tiempo se patea también al medio. Algunos tienen además la inteligencia de saber picarla o la sangre fría o los huevos, no sé, como quieras decirlo. Pero bueno, hay que tener también las agachas para jugártela y picarla. Pero te pregunto, si es una maniobra distractiva o una canchereza, ¿puede hacer otras cosas en ese tiempo? ¿Puede hacer una sombra chinesca? ¿Puede hacer un flamenco? No estaría mal. ¿Vos qué decís? ¿El que hace el movimiento o el que pica la pelota? Son dos cosas diferentes. No, yo digo los que hacen huevaditas. El repiqueteo. Huevaditas, no el que la pica como Abreu. Ahí no me parece. Ahí no, pero ahora digo Martínez y no. Pero eso no hace al fútbol también, igual que los que se enojan porque tiran caños. No es parte del fútbol. Está bien, pero yo me puedo parar de Colón, boludeando. No, pero me dijiste los códigos del fútbol las cosas que no se hacen. Pero me llama la atención, después te pegan una plancha en el pecho y no te enojas por eso, te enojas por un cráneo. Además los defensores que te vienen matando a patadas, no les podés tirar un caño, una cosa insólida. Yo en eso estoy con ustedes. Me parece que vas ganando 4 a 0, tirar un caño te podés comer una patada. También es parte del fútbol. yo te banco más eso. Prefiero que no digas nada y de última me la pones vos y yo me la banco porque te tiré el caño pero no que me vengas a decir no me tires más caño. ¿Por qué? Claro, después si vos te tiro otro. Claro, sacando a Maradona y Messi. Pablito, tres jugadores argentinos que hayas visto los mejores tres. Y sacando a Chamot. Sacando a Maradona y Messi. Y a Chamot. Más que a González. Bochini. El Bocha. El Bocha, Bochini. Un jugador formidable que parecía, no tenía pinta de jugador de fútbol pero hacía absolutamente todo bien. Yo voy a decir algo polémico pero creo que el, digo polémico porque entiendo lo que les pasa a los hinchas de River. El mejor defensor tenía el Alberto Pasarela. Sin duda. Después podemos criticarle mil cosas como presidente de River pero como defensor era una bestia. Y estoy pensando el tercero y te meto a un Vichiborghi. El Vichiborghi. Un Vichiborghi. Tenía una calidad diferente que era distinto, que era raro. Era exótico verlo, ¿viste? Y por qué no poner a Pepe Castro porque te pongas contento vos. Fayan Pepe Castro. El abrazo. A mi Dios. No me hablé. ¿Y alguien fue increíble jugador de fútbol e increíble técnico? Muy buena pregunta. Yo creo que Gallardo mejor técnico que jugador pero era un muy buen jugador de fútbol. O sea que como entrenador se superó. Pero que sea la altura te digo, que haya sido tan increíblemente jugador como... Beckenbauer. Ponele. Beckenbauer. Beckenbauer sí, puede ser. Guardiola fue muy buen jugador. El Cholo. Y el Cholo está bien. El Cholo está muy bien. El Cholo es muy buen entrenador y era muy buen futbolista. Y es coherente su estilo de fútbol con su... Absolutamente. Aguerrido. Era trabarte con... Pero Guardiola fue un buen futbolista. Guardiola era un volante central con mucha técnica. Buen futbolista pero creo que mejor como entrenador. Le pasa lo mismo que a Gallardo. Buen futbolista. Bianchi fue un gran goleador. Sabela fue un gran jugador también. Un extraordinario gambeteador. Sí, claro. Zurda, imparable, no se las podía sacar. Muy, muy gambeteador. Muy, muy... Esos gambeteadores de potrero que ahora escasean tanto en el fútbol, ¿no? No hay de esos. ¿Tenés algo de Messi para contar que no sepamos? Muy buena pregunta. Y... Sí. A ver, que no sepan ustedes. Claro, que no sepan. Una perlita. Y yo estuve tres días una vez en mi vida con Messi. Tres días enteros con Messi en Barcelona llevándolo por todos lados. Y, por ejemplo, en un momento escuchó que íbamos a ir a un lugar... ¿Viste esos lugares que están las afuera de Barcelona que se vende la ropa como de segunda selección? La Roca, creo que llamaba. Y él, no es chivo. Y él creo que dijo, ¿Vanía a La Roca? Sí. ¿Puedo con ustedes? Y le dije, boludo, no se ve si... ¿Puedo con ustedes? Bueno, dale. Bueno, vamos a buscar el auto acá. O sea, y anduvimos, los llevamos a comer y los llevamos a tomar algo y después nos vimos el otro día y hicimos una maldad con el turco de Sisi, con un amigo del turco de Sisi, productor también de este sport. Fuimos a grabar unas imágenes a la Sagrada Familia y el turco me dice, vamos a decirle que lleve el trípode. Llevamos el trípode de Leo y Leo agarró el trípode. ¿Viste el trípode de la cámara? Lo agarró 10 pasos. Tenía 18 años, ¿eh? 10 pasitos. Le dije, bueno, boludo, dejalo, dejalo que te vamos a hacer una broma. Y ahí lo largó. O sea, fue como un... Vamos a medirlo. Ningún problema. Labura. Agarró el trípode. ¿Y en ese momento nadie lo reconocía en la calle? Sí, pero poco. Poco. Él ya había debutado en la primera Barcelona, pero poquito. Entonces era todavía bastante... Sí, porque me acuerdo de un telefonito que sacó, alguna cosita por ahí y era ya un poquito conocido. Pelito largo. Usaba la 30. Claro. Fue su primer casaca en Barcelona. Primera. 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 La primera casaca que usó en el Barcelona en la 30. ¿Qué pasa, Pablo? Es horrible lo que hace. Es horrible. Qué horrible. Están contando que Messi sin problema agarró un trípode y ustedes se ponen arriba del mundo a señalar... Estoy ayudando a mi amigo. A señalar... A Messi, aparte. Porque yo no tengo a caer. Yo soy un vehicajero. Ah, porque vamos a corregir la primera. No, y quiero inaugurar otra nueva de corregir. ¿Cuál? Que es corregir cosas que escuchaste en el día. Hoy escuché a Leandro Kahn con O'Donnell que dijo primer dosis. Muy bien, Girafa. Entonces, si está escuchando viendo Leandro Kahn, nada nos gustó. Muy bien, Girafa. Nada nos gustó. En esta mesa de mármol O'Donnell no le dijo nada. Era muda, era muda. Muy bien. Bueno. Pablito, ¿y hablaste con Messi post Copa América o no? Y nos estuvimos mensajeando durante la Copa. Era un mensajito... Para mí hay que dosificar. Eso, claro. Era un mensajito después del partido para comentar con el partido. ¿Emoji o sticker? No, en este caso no. Ni siquiera audio, textos. Tac, 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 tac. Era el mensaje, viste, que jugábamos. Y él tiene como otro tono conmigo. A mí me pone contento eso. Que quizá no me hacía el comentario futbolístico, periodístico, sino... Vio sin cassette. No, pero como él... No sé qué. Es una reacción rara. Yo no soy amigo de él. Si no sería un cara dura. Pero si él me pone ganábamos la concha de su madre, tiene otra manera de vincularse conmigo. Y yo quiero que se vincule así. No le quiero preguntar che, qué mal marcamos por derecha. Claro, claro. Viste, menos mal. Y era así el tono. Y fue casi toda la Copa un mensajito después de cada partido para hacer un comentario. Ambos. Así que nada, a mí me pone contento también. Por lo menos allá, respeto. Después de la tanda vamos a dar el celular de Messi al aire. Así todo el público de vuelta y media le escribe y lo llama. Y le dice lo que lo quiere. A mí me dijeron una sola vez esto. Si Leo te da su número y se entera que vos se lo diste a alguien, olvidate, ¿no? Que hace la cruz. Sí, claro. Yo, aparte que tengo código, no le daría el teléfono de Juli si alguien... No, el mío, dalo, el mío, dalo. Pero pará, no lo tenés guardado como Messi, me imagino. No importa. Plomero Alberto. Lo tengo guardado. Yo lo que te digo, no digas cómo lo tenés. Pero si lo tenés así, cambiálo. No lo tengo así. No le indies el ojo a habla porque estás en YouTube. No lo tengo así, pero bueno, lo tengo. Bien. Si querés enredar ese cable lo podés hacer. Desde Pablo Fábregas y hasta las 8 de la noche lo estamos enredando. Se viene Fútbol o Muerte a vuelta y media con Pablito González. ¡Suscríbete al canal! 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 Lo hablábamos con Pablito González. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo primero que hay que decir... ¡Suscríbete al canal! 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 de Messi. Yo tengo acá la lista de las próximas elecciones. Muy bien, por favor, Diego. Esta es la lista. Me la pasó Cristina, me la pasó Horacio. Mirá. Y escribís a mano. Escribo a mano, escribo a mano porque esto me gusta eso. Me he filtrado, como el celular de Leo. ¿Sabés por qué escribo a mano? Vos pensás que es porque es un amante del papel y eso es para que no quede en prueba, papi. Claro. Perfecto. Esto ahora termina el aire, me dice una noche, lo quemo. Es como la servilleta de Colach. Sí, claro. Con nombres muy importantes. En serio. Vamos a aplaudir al país. ¡Vamos! Ahí es la servilleta, viejo. Adelante. Lo que va a hablar de elecciones, porque hablamos de coronavirus. El sábado, o sea, en horas nada más, se develan las incógnitas. Muy bien. El oficialismo que hasta acá jugó al misterio, o bastante al misterio, con mucha rosca durante los últimos días. Me gusta esto de estar parado igual. Me siento como un pastor evangélico. Y la oposición que reveló un poco más de cartas con anticipación, pero que igual está sumida en muchas internas, porque acá jugó fuerte Horacio Rodríguez Larreta. ¿Se acuerdan? Logró todo lo que quería. ¿Qué quería? María Eugenia Vidal llanó en la provincia, en la ciudad. Lo logró. La secunda, Martín Tetás, en un acuerdo con el radicalismo. Se le va a imponer ahí para una interna el señor López Murphy. La va a ganar, por supuesto, Vidal. ¿Qué quería Larreta en la provincia? ¿Qué quería? Llanó Santilli en la ciudad, sino Santilli en la provincia. Lo logró. Mirá. Bueno, todo esto, con Jorge Máñez. ¿Y Manes? ¿Y Manes? Le va a disputar la interna a Santilli como parte de la coalición. ¿Y a Jorge Macri le promete ir de gobernador de la provincia en dos años? No, así. Porque Santilli le va a decir, no, yo quiero ser gobernador. Esas charlas son un poco más delicadas. Creo que la... Qué rara esa gente. ¿Qué quiere ser presidente, gobernador? Salí. ¿Te hablo, feo? No, me hablé. Yo no sé si Santilli después con el tiempo se queda en la provincia o no se va a la nación en el caso de que Larreta, obviamente, logre... Le quiero contar algo a Julieta. El papá de Santilli fue presidente de River. Ah, mirá. Pensé te ibas a sorprender más. No, no. Ya no te sorprendo con nada. Hubo César. Eso lo sabía. Sí, claro. Sí, está bien. No lo sabía. Sí, lo sabía. Bien. Bueno, quiero decir, digo, con respecto a la oposición, que arranco por ahí porque es el espacio... Pero perdón que te interrumpa, pero siempre me llama la atención. Vos haces un acuerdo político, entonces decís, che, mirá, Seba, bancate, va Juli en esta, en cuatro años, te prometo. ¿Alguien respetó eso de los cuatro años? En cuatro años en política es en un gato siete vidas. Y es bueno el comentario, porque eso justifica que además de lo que vos estás diciendo, que se hace y la promesa se sigue haciendo, bueno, pero ahora en 2023 vos vas a ir a la provincia y sabemos que no se cumple, ¿qué piden los hábiles negociadores? Lugares en las listas. Y en cualquier lugar, no, los lugares entrables. Por ejemplo, la oposición tiene un cálculo que más o menos 15 te mete seguro. Entonces, el nombre que te meta hasta el número 15 sabe que te entra. Entonces, ahí hay como una tensa negociación de, bueno, metemos tres de Pablo, dos de Wanreich, que le prometí tal cosa, tres más de Juli. Es complicado, pero insisto. Ya es cuando dice, che, pero este está en cana. Ya tranquilo, ya tranquilo lo sacamos. Sacamos, sí. Ahora la selección es en 30, ya tranquilo. Bien, entonces, ¿quiénes van, Nacho? Es un poco así. Bueno, digo, de vuelta, oposición que ya develó, nos falta alguna mínima incógnita, por ejemplo, no sé, si una Margarita Stolbizer va a ser candidata o no, pero oposición, recuerden, tenemos ahí a Vidal en la ciudad, a Santilli en la provincia. Hay otros nombres que los venimos sintiendo desde hace años, por ejemplo, Juan José Gómez en Turión, Cintia Jóton, ¿se acuerdan? La del pañuelo celeste. Florencia Randazzo, obviamente que se presenta como un opositor que quiere arañarle votos a los dos. Y quiero llegar acá. En las próximas 72 horas, Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner se van a juntar en un cónclave privado. Y van a definir de toda la lista de nombres y de toda la gente que ya tantearon, porque hay gente que llamaron, ya le dijeron, Pablo, ¿estás dispuesto? Sí. Bueno, te llamamos en unos días. Pero pará, ¿en qué puesto me vas a poner? Yo te llamo. Yo te llamo. Así. Se juntan en dos, tres días y definen. Y yo tengo esta metáfora. Ahora, Alberto ha anotado su lista en lápiz. Cristina ha anotado su lista en lapicera. Perfecto. Bien. ¿Se entiende? Ninguno de los dos en la compu. ¿Y a qué hora cierra, Ramanuí? Ninguno en la compu. Esto significa que tiene más peso la lapicera que el lápiz. Totalmente. No se borra. Hasta acá, la gran pelea, los nombres se están dando vueltas. La gran pelea es quién encabeza, quién tiene el nombre más grande, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que es el distrito kirchnerista. Y si hay algún maximiliano, entre ese es el nombre más grande. Sí. Podría llegar a ser sin problemas. Hasta acá está ganando alguien que genera un poco de consenso en todos los sectores, que es Victoria Tolosa Paz. Pero puede haber sorpresas. Podría llegar a encabezar un hombre. Hay algunos ministros que no van a ser más ministros. Pienso, por ejemplo, en un Daniel Arroyo, que maneja la caja de los subsidios y de toda la contención a los organismos sociales. Va a haber sorpresas. Pero juega al kirchnerismo una vez más, quienes hemos cubierto muchas elecciones en estos años, a la sorpresa final. Te tienen que decir, el lunes lo contamos, pero te tienen que decir los nombres el sábado. Va a pasar todo entre el jueves y el viernes. Nacho Girón. Gracias, Nacho. Por favor, un verdadero placer. Te vemos esta noche en Telefe. Ahí quemo esto. Acá está tú. No sirves nada con Telefe. Trituralo. Esta noche te vemos, Nacho. Chau, se fue. En el mes de julio aprovecha toda la línea Transit con tasa 0% a 12 meses. Como lo escuchaste, tasa 0% a 12 meses para toda la línea Transit. No dejes pasar esta oportunidad y subite a la Transit que mejor se adapte a tu empresa. Para más información, entra en ford.com.ar y conoce todos los detalles. La mitad de vuelta y media La primera hora y media que se va Chau, chau Pero quiero enfocarme en...